Música Porque es tarde Porque vamos a ir a jugar Porque es un video para la maestra Osea que no es por gusto Nada mas vas a jugar cuando la maestra te deja un trabajo Ya escucho maestra Vamos a echarle aire Porque si no No vamos a jugar a gusto La maestra estamos corriendo Porque se acaba de robar este balon Que no Ahí esta esta rama Podemos observar Oye si le atocamos Eh? Le atocamos Ahí esta Yo es mi amigo Chuu y les voy a ayudar a la filmacion del video Reido La filmacion no es firme Es igual No graba Vamos a observar No graba No graba Podemos observar No graba Falta No graba 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Vivimos en las razas, también de los monedazos! Que luego recogemos del piso del escenario Nos ponemos pa' las fotos y después nos gritan fotos Se roban nuestras playeras, las firmamos donde quieras El transporte que mandaron tiene dos llantas ponchadas La corriente del lugar no estaba aterrizada La aerolínea en que viajamos era de la fuerza armada Y el hotel donde quedamos era de carroza ahumada Más de mil toquines, no hay llanta pa' mis rines Muchas chamacadas con los mismos calcetines Que así quedo engañado, pedo crudo y desvelado De lo que se vivió en la prensa creo que nunca hemos hablado ¡Ya! ¡Now, we got the《7 soundtracks, demoní没 al watch it Tours were loose and bosses with no heatin' Very low temperatures ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No importa! Mi maestra, mire, es un pequeño ejemplo de lo que hacemos luego en las tardes, ya que estamos debajo jugando a basquetín un rapidín ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!